Tu alma y la mía, que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Desde aquí un saludo fraternal a mis hermanos cubanos y hermanos mexicanos. Para mí siempre fue un sueño llevar a las cámaras mi sentimiento, expresar mi sentimiento a través de las cámaras, en este caso la música, que hago diariamente, todo el que me conoce sabe que es mi trabajo y mi pasión. Aprovecho la oportunidad que me da la televisora Cancún Channel para poder hacer este programa de Canta con Agustín, en especial al propietario Jonathan Estrada. Mi hermano Jonathan Estrada, bienvenido hermano, gracias, es un gusto poder compartir y lanzar este programa junto a ti. Agradezco esta oportunidad que me brindan, la sabemos aprovechar y esperemos que siempre les guste a nuestro público. Yo estoy seguro que sí le va a gustar a tu público, eso sin duda alguna, porque eres una persona muy profesional, eres un cantautor que transmites lo que escribes, lo que cantas, lo que tocas y pues sin duda esas fueron tus principales cualidades por las que Sergio Mastey, un servidor, decidimos abrir las puertas de Cancún Channel a quien mejor que Agustín García, un amigo y hermano de muchos años, casi 15 años juntos, ¿no? Sí, 15 años hermano, así es. Casi 15 años que de conocernos, una breve semblanza de quién es Agustín García. Agustín García nació en Jatibonicos, Antispíritu, Cuba, se crió en Camagüey, después emigró a La Habana ya de grande, y bueno, formó varios grupos, ¿no? Tuviste un trío... Dueto, dueto, dueto Madrigal con Jorge Bisbee, después con ese mismo... ¿Cómo se llamaba este dueto con Jorge Bisbee? Madrigal, dueto Madrigal. Madrigal. Así es. Con canciones muy buenas, ¿no? Muy bonitas en ese momento, me acuerdo que desde que nos conocimos me contabas y bueno, logramos cantar algunas canciones de esa índole como la que fue este... Mujer de Nieve de Álvaro Torres. Mujer de Nieve y esta... Te Olvidaré. No, pero esta que pega muy fuerte, ¿no? Basura. Ah, Basura, la canción de Los Panchos de Alfredo Gil, así es. Antes de pasar a cantar, ¿por qué no le explicas a nuestro público dónde nace el bolero? ¿Qué es el bolero? Bueno, el bolero nace en Cuba, en Oriente, en Santiago de Cuba. De ahí empezó la trova tradicional y con ella el bolero. Grandes exponentes de la música de aquellos tiempos como Manuel Corona, Sindo Garay, Alberto Villalón fueron dando un espacio al bolero y se creó que nace en Cuba. Y se fortalece y obviamente se hace muy grande y famoso en México. En México, Puerto Rico, efectivamente sí, claro que sí. México lo acogió mucho, lo hizo suyo y hay muchos grandes intérpretes y compositores como son... Roberto Cantoral, Álvaro Carrillo, Armando Manzanero y muchos más compositores que son muy... Por excelencia son muy reconocidos en el mundo entero. Inmortales, podemos decirlo. Inmortales, sí. Ellos inmortalizaron con sus obras, la música y sus canciones. Hay una canción, bueno, dos canciones mejor dicho, que cantamos comúnmente en nuestras bohemias. Vamos a llamarle así, ¿no? Así es. En nuestras bohemias. De don Armando Manzanero, precisamente. ¿Te parece si se la cantamos al grupo? Ah, claro. Bueno, no al grupo, al televidente. Claro que sí, hermano. ¿Te parece si se la cantamos? La de dos en una, ¿verdad? Vamos a cantar dos en una. Perfecto. ¿Te parece si se la cantamos al televidente? Claro que sí. Ahí vamos. Contigo aprendí. Y somos novios. De don Armando Manzanero. Contigo aprendí. Somos novios. Que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. Y con eso. Ya ganamos lo más grande de este mundo. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso. Yo contigo no aprendí. Somos novios. Somos novios. Contigo aprendí. A ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí. Que tu presencia. Procuramos el momento. No la cambio por ninguna. Somos novios. dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí esto es Canta con Agustín y no te lleves de consejos porque nada te confundo y así vaya el fin del mundo ni te olvido ni te dejo justo iba a decir que se echara un verso aprendí para hablarnos que puedo un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí contigo aprendí somos novio muchas gracias gracias entérese de las noticias en corto el acontecer de Quintana Roo y el mundo lo encontrarán en las cápsulas informativas en corto entérese de las noticias al instante síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado en corto fíjate Agustín estaba yo escuchando el inicio de por decirlo así tu introducción los agradecimientos también Cancún Channel quiero agradecerte a ti por permitirnos presentar tu talento porque eres un hombre muy talentoso muchas gracias yo me acuerdo de tantas veces que hemos convivido como siempre hablamos de que en alguna ocasión íbamos a hacer algo como esto juntos sí es verdad y qué bueno que podamos ofrecerle a las nuevas generaciones este tipo de cosas que se han venido como que perdiendo a través del tiempo es necesario que gente como tú y medios de comunicación como el nuestro podamos conjuntar esa trayectoria ese talento para que las nuevas generaciones no se pierdan no se pierdan así es verdad por ejemplo bueno tú tú platícale a la gente que ha simbolizado en tu vida como ser humano la música y el canto sí para mí siempre siempre fue un placer desde niño escuchar la música y después pues a través del tiempo la interpretando y haciéndola llegar a los corazones de cada persona que la escucha siempre es importante hay que reconocer que hoy en día pues la música está muy agresiva ya hasta malas palabras se aceptan en todas las canciones en el 2008 yo tuve la oportunidad de grabar mi segundo disco si no me equivoco si fue el segundo disco en boleros con los diamantes negros que ya ahora se dividieron y son músicos locales grabamos en la ciudad de México y grabé un tema tuyo precisamente antes de que tú llegaras a Cancún me hiciste el honor me diste el gusto de prestarme la canción así es hermano y la grabamos la hemos cantado muchas veces esto es una composición de Agustín García así es ¿qué te parece si la cantamos? sí, claro tu extraña decisión se llama acabaste con mi ser por creer que una mujer se cruzaba en mi camino yo te amaba con vemencia te lo dice mi conciencia si es que le vas a creer te lo juro por los dos nunca creí que tu amor fuera a causar esta pena a buscar una condena que no tiene explicación y que te hará tanto daño pero decidiste tú y por lo tanto soy ajeno ojalá y no te arrepientas el haber tratado así a un amor tan verdadero y tan lleno de ilusión de verdad que me creí ser el hombre más feliz que había nacido en la tierra pero todo se acabó por una suposición que mal llegó a tu presencia pero no te olvidaré no sin antes intentar que algún día te comprendas que yo siempre que te amé lo hice pensando en ti y no en ninguna cualquiera está de más mi canción no vengo a pedir perdón solo quiero que comprendas que el incienso de tu amor lo llevo en mi corazón mientras dure mi existencia pero decidiste tú y por lo tanto soy ajeno ojalá no te arrepientas por haber tratado así a un amor tan verdadero y tan lleno de ilusión de verdad que me creí ser el hombre más feliz que había nacido en la tierra pero todo se acabó por una suposición que mal llegó a tu presencia pero decidiste tú muchas gracias gracias visite nuestra página web www.contra.noticias.com y entierse de las noticias más relevantes del estado el país y el mundo síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado www.contra.noticias.com querido hermano Jonathan Estrada ¿dónde, desde dónde te nace el deseo por la música y el canto? bueno, yo tengo uso de razón de la influencia musical y el canto desde los tres años recuerdo perfectamente que me gustaba mucho escuchar a mi papá como cantaba él supongo que desde que yo era bebé cantó y aunque no era muy afinado del todo siempre cantaba cantaba las canciones de Valente Pastor de Martín Plata me acuerdo mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo y este y esa influencia pues bueno creció en mí hasta los 17 años que tuve la oportunidad de que mi padrino de bautizo tío abuelo y casi padre también don Raimundo Estrada Martínez él me me diera clases de Belcanto es un excelente maestro de Belcanto que es la técnica que se utiliza para la ópera que por cierto está aquí en Cancún y él está dando clases ahí en la avenida Nader para los que quieran contactarlo tiene el teléfono 882 96 53 882 96 53 el mejor maestro que puedan encontrar de Belcanto y y mi tío este pues bueno me ayudó a afinarme a perfeccionar la técnica y bueno yo cante hasta en el coro de la iglesia cuando te digo todo que bien entonces de ahí viene obviamente el gusto de la influencia de mi padre la familia Estrada somos familia que cantamos casi todos entonces ahí está tu respuesta que bien muchas gracias por no al contrario vamos a continuar ¿qué te parece? claro que sí amarte tanto y encontrarme con un muro de frialdad un mar de hielos que no puedo cruzar para llegar a ti mujer de nieve ¿cómo puedes ser tan fría tan indiferente? es que tú no tienes alma mujer de nieve ¿cómo es el amor de tonto que me hace quererte mientras tú no sientes nada? mujer de nieve a veces cuando me hieres me prometo olvidarme de ti pero después de dar vueltas por ahí vuelvo a quedarme contigo y es triste amarte tanto y encontrarme con un muro de frialdad un mar de hielos que no puedo cruzar para llegar a ti mujer de nieve ¿cómo puedes ser tan fría tan indiferente? es que tú no tienes alma mujer de nieve ¿cómo es el amor de tonto que me hace quererte mientras tú no sientes nada? mujer de nieve muchas gracias gracias solo Cancún Channel y Contrapunto Noticias lo mantienen informado en nuestra sección de videocolumnas Jonathan Estrada Sergio Masté y José Pinto Casarrubias lo mantienen al tanto del acontecer político y policiaco no se pierda ninguna de nuestras videocolumnas en nuestras páginas web www.contrapuntonoticias.com y www.cancunchannel.tv esto fue todo de Encanta con Agustín no olviden seguirnos en nuestras redes sociales gracias por su preferencia hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!